La Comisión de Uso, Manejo, Conservación y Recuperación de Suelos de la Cuenca Coto, Colorado, en la zona sur del país, será reactivada. Por esa razón, el Ministerio de Agricultura y Ganadería instan a las organizaciones de productores agropecuarios de los cantones de Cotobrus, Corredores y Golfito, para que participen en una audiencia pública. Las organizaciones interesadas en participar deberán designar un delegado, quien debe presentarse desde el 1º y hasta el 15 de marzo en las oficinas del Área de Conservación de Osa, que están ubicadas en Golfito, con una carta del acuerdo tomado en la Junta Directiva de su organización, presentando original y copia de la cédula jurídica vigente. La elección de los dos representantes se realizará mediante una asamblea que tendrá lugar el viernes 17 de marzo a las 9 de la mañana en las instalaciones de la UNED en Ciudad Neili. De esta manera, se inicia el proceso de reactivación de esta cuenca, la cual cubre un área aproximada de 993.800 hectáreas y cuenta con una red de caminos, carreteras y vías asfaltadas que facilitan la comunicación entre la región.